Hemos llegado ya de República Dominicana. Mía, ¿extrañas estar en Santo Domingo otra vez? Sí, un poquito. ¿Sí? ¿Y tú, Emi? También ha dicho un poco. Miren lo que hemos traído. Miren, esos dulces. ¿Eso? Dulce de leche. Dulce de leche con coco. Ah, dulce de coco. Y ese es dulce de maní, ese es dulce de ajonjolí, creo. Y abajo esas galletas, y aquí no las venden, que saben muy buenas. Dulce de algo. Miren, esta es la marca de las galletas, se llama princesa. Ese no se ve tan bien. Ese es dulce de guayaba, mía. Sabe bueno también. Y déjenme contarles que a mí, abriendo el maletero en el avión, como yo no soy tan alta, o no sé si era la posición en la que yo estaba, porque había mucha gente en el medio, yo no puedo abrir el maletero bien, y le hice así como con mucha fuerza para atrás. Y el brazo se me fue para atrás. Eso así, se me volteó. Y eso sonó fuertísimo, durísimo. Y fue del brazo mío. ¿Toma un pelo? No, no, fue algo súper fuerte. Y entonces, yo después de eso no pude, casi me desmayo, yo no pude mover el brazo, mi brazo estaba estirado todo el tiempo. No lo sentía porque no lo podía mover, pero sí me dolía. O sea, no lo podía mover, pero sí me dolía bastante. Entonces, llegamos ahorita aquí, desde que llegamos aquí a Alemania, nos fuimos a la clínica, a que me chequearan y me hicieron una placa y me chequearan todo eso. Bueno, y acabamos de llegar casi ahora a la casa. El papel que nos dieron dice que no está roto, pero ellos todavía no han podido ver lo que es la placa. Dicen que no está roto. Me indicaron unas pastillas para el dolor. Y después, cuando vean la placa, entonces me van a dar más información para el dolor. Ahora ya yo puedo levantar el brazo por lo menos hasta aquí. O sea, no es este brazo, es el otro. Lo puedo levantar hasta aquí. Pero más arriba ya me duele en esta parte. Ahí me duele si lo levanto, porque es como aquí es que tengo la molestia. Bueno, hoy es que 10 horas, Shari. Yo ni me doy cuenta, porque como he dormido tanto en el avión, me dieron... Lunes. Lunes es hoy. Hoy es lunes. Mía, ¿cómo te pareció el vuelo? Bien. ¿Sí? A mí no me gustó porque me dio vómito, vómito. ¿Vomitaste? ¿Y mía también? Solo una vez. Solo en el otro vuelo de España para Alemania. ¿Qué te pareció estar en República Dominicana? Tienes que decir la verdad, no tienes por qué mentir. El hotel me gustó. ¿Te gustó? La piscina era muy grande. ¿La piscina del hotel era grande? Sí. Y el cuarto tenía... ¿Cómo se llaman esos... Ah, ventilador. Tenía un ventilador. ¿Qué más te gustó del hotel? En el baño había una ducha. Muy grande, ¿no? De esas que son... Una lucha. Y también una bañera. Jacuzzi. Sí. Sí, eso estuvo muy chulo. Y luego cuando estábamos en casa con la abuela. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Ah, pero no me has dicho qué no te gustó en el resort. Que había un club de niños. Había un club de niños, ¿y? Tú y papá me querían llevar allá. Claro, porque tú eres una niña. Y eso no me... Porque tú no sabías si... Tú no sabías... Tú no sabías... Amy no sabías si te iba a gustar. Y tú, mía, ¿qué te gustó y qué no te gustó en el resort? A mí no me gustó el bar. ¿Qué te gustó? No, no me gustó el bar. ¿No te gustó el mar? ¿Por qué? Porque había cosas que siempre tenía en los pies. Ah. Y me también he hecho daño. A mí... Y en el cuarto. El cuarto estuvo perfecto, ¿no? En la parte del mar había... Cuando en algunos lugares como no piedra. Porque no eran piedras. Era... ¿Papá, qué era lo que había? Sí. En el mar, que uno se lastimaba en los pies. Coral. Coral era. Pero muy, muy grande, ¿eh? Sí. Hay muchos grandes. Que cuando estábamos en el cuarto había una tormenta. Entonces solo vimos tele. Solo vieron televisión. Sí. Y no pudimos disfrutar del mar, ni la piscina, ni nada. Porque llovió mucho. No tenían Fanta. ¿No tenían Fanta? Sí. No. Que no tenían Fanta. No. ¿Tú preguntaste por Fanta? Ah, bueno, qué raro. Y en el... Luego, ok, ya salimos del resort. ¿Qué te gustó donde la oma y qué no te gustó donde la oma? ¿Qué había cucarachas? Yo. Habían cucarachas. Porque había un... En la casa que está al lado de la abuela, había unos sacos con basura. Y ellos lo quitaron. El camión creo que se lo llevó. Y en ese saco había muchísimas cucarachas y se regaron por todo, toda esa área por ahí. Entonces a la casa de la abuela también llegaron cucarachas de esas. Yo he hecho una foto de una cucaracha. De la revés. Estaba así. A mí no me gustó que en los últimos días había como dos gatitas. ¿Dos gatitas? Sí. Había una gata que iba a parir, pero... ¿Y de quién era la gata? Del vecino, ¿no? De la vecina. Sí, del vecino. Que se metió como, no sé. Creo que en el medio del techo con el plafón o algo así. No podían salir. Ella no podía salir. Y se murió. Tuvo los gatitos. Sí. Y luego ahí murió porque no pudo salir. Sí. Los gatitos cayeron creo que en medio de blocks. Sí. Algo así, no sé. Se metieron por allá. No los podían sacar. Sí. Pero eran pequeños y ellos podían salir en toda parte. Al final salieron los gatitos. Pero la gata murió. Hubo que sacarla muerta. Y había un mal olor. ¿No lo agió tan feo? Había un olor muy feo. La mía y la Amy se la pasaron jugando con el gatito, sacándolo porque se cayeron por una parte y ellas querían salvarlo, ¿no? Saliendo de la casa donde vivían, cayeron del lado de mi mamá. Entonces, las... En los últimos días agarramos uno en un cartón. En un cartón. Lo echaron en un cartón. Pero cuando Sol y yo lo movimos, vimos que hizo pi. Al pobrecito y sin comer nada. Es muy triste, ¿eh? Porque nadie... Y cuando primero en el... Porque la mamá se ha muerto, ya no comen. Creo que en el último día... Estaba esto. Un pequeño cartón. Agarró uno. Y cuando le querías la comida, tú has visto una pulga. Ah, tenía una pulga, sí. Sí. Entonces, dijiste que ella... Lo suelte. Y los pobrecitos no estaban comiendo porque su mamá murió. Nadie les estaba dando nada. Nadie les estaba dando nada. O sea, me querió. Que me da mucho... No, pero lo que Charlene le da o lo que Sol y le dé a los gatitos no es la comida que ellos pueden comer. Cuando están así, solamente toman leche mía. La leche de la mamá o leche que se le ponga. Y entonces, ¿y qué más les gustó y qué más no les gustó? A mí me gustó... En la casa de la OMA. Niñas jugaron con nosotras. Y me gustó que tenían un televisor bueno. ¿No? Tan grande como el nuestro casi, ¿no? No, nuestro más grande. Pero... Pero era casi tan grande como el... Me gustó que Miguel siempre ponía cosas que mamá dijo que nosotras no podíamos ver. Allá no tienen ese cuidado de que, por ejemplo, tal cosa es de niños de 12 en adelante. De 6 en adelante. Allá simplemente ponen lo que quieren ver y ya. Él siempre dijo que mía y yo nos fallaran para que él pueda ver sus cosas. Para que nos fuéramos, se dice en español. Para que... Él te decía eso a ti, pero tú no me dijiste eso, Amy. Miguel Junior te decía que a ustedes que se fueran. Él dijo, pero vete. Sí. ¿Te dijo? Sí. Oye, yo eso no lo sabía. Y... Él siempre tiró la basura al piso. Sí. Eso también. Que él tiraba la basura al piso. ¿Y tú no le dijiste que no se hace? Sí. Yo le he dicho a Soli. Soli, se tira la basura al piso. Ella ha dicho no. Entonces, él dijo, mira, tu hermana lo sabe. Tú también lo tienes que saber. En algún momento lo aprenderá, ¿eh? Todavía está pequeño. Y después me... No está tan... Pero con la abuela, confesora, ¿cómo estuvo todo? Su mamá... Al choc... La mamá de Miguel. Él... Tenía que coger la basura y tirar la basura. Al... Al zafaco. Exacto. Y... Después... Él lo hizo, ¿no? No. No lo hizo. Él también cuando ha comprado un bolón, él tiró... Tiró... La funda del... ¿Del bolón? Bolón al piso. ¿Estás segura, mía? Sí. Pero seguro que ya después que tú le dijiste, ya no lo hará más. Esperemos, ¿no? Porque no se hace. Ok. ¿Y qué te gustó? ¿Qué te gustó? Que fuimos a Solimar... Que fuimos a Solimar... A la piscina... Que estuvimos en el resort... Y... Que podíamos jugar con Solimar... Y que podíamos... A mí no me gusta tanto que tienen YouTube... Porque nos pueden ver... Y... Pueden ver ese video... Y quizás... ¿Ese video es... Y quizás lo que nosotros... D... Decimos... Decimos... Para ellos... No es como nosotros... Quizás lo que ustedes dicen... Ellos lo ven... Y no lo interpretan como ustedes quieren decirlo. Eso quieres decir. Pero ustedes no están diciendo nada malo. Simplemente la verdad. Y con la abuela confesora, ¿qué tal? Todo bien. Todo bien con la abuela confesora. Amy, con la abuela confesora, ¿qué tal? Tienes que hablar. Tienes que decir. Yo sé qué quiere decir. Todo bien. Amy, ¿no te gustó algo de la abuela confesora? A Amy le ha gustado todo con la abuela confesora. ¿Y qué? ¿Algo que no te haya gustado? Pero solo voy a decir en alemán. Ok. Porque no quiero que... Ok. Eso no es nada malo. Ella no se va a enojar por eso. Tú no querías comer la comida que la abuela confesora cocinaba. Pero no porque estaba mala. Porque esa fue la mejor comida que yo pude haber comido. Y la mía también. ¿Sí o no mía? Tampoco. ¿No te gustaba? Lo que pasa es que usted... No. No tiene que comerla. No. Pero lo que pasa es que ustedes están acostumbradas a la comida que yo le hago aquí. Mi mamá cocina muy rico. Ustedes no querían comer nada saludable. Y ahora está saludable. Y ahora está saludable. Claro. Porque siempre comíamos un caballo. Eso no era saludable. Pero eso no lo hacía mi madre. Eso lo comprábamos porque ustedes no querían comer la comida de mami. A mí no me gustó ver ya esos Fruit Loops que mía aquí son. ¿No? A mí no me gustaron. ¿Por qué no? Estaban muy dulces. No. No. Tenían un sabor que no me gustó. Sí. Pero aquí vas... No un sabor de los Fruit Loops que tenían aquí. Son los originales de USA. Ah, ok. Yo entiendo. Bueno. Pero con la comida de abuela, de la abuela confesora no pueden hablar. Es la mejor comida que yo comí durante todo el tiempo que yo estuve ahí. Oye, escucha. No me gustan plátanos ni tostones ni nada. Que a ti no te gustan los tostones, pero cuando los hago aquí te los comes, mía. Mi mamá no hizo ni un día tostones, ni un solo día. Sí, pero plátanos. Plátanos, sí. Y eso también no me gusta. Porque tú no lo comes aquí. Sí, por eso, porque no es costumbre. Yo como aquí. Mía, pero muy raras veces, porque aquí casi no lo compro. Porque lo tuyo es pasta. Lo tuyo es arroz con pollo. Lo tuyo es pizza. Lo tuyo es hamburger. Hamburguesa. Lo tuyo es pomes. Pommes. Para él también. A pesar de que yo aquí en casa hago comida saludable, tú solamente quieres comer cosas de fuera. Eso es lo que te gusta. Claro, mía. Todo lo que Oma cocinaba allá era saludable. Todo, todo. Basta. Y el sabor muy bueno también. Díganme algo ahora de Cherlyn. Yo me la pasé bien con ella. Sí. No me gustó. Que mamá me cortó el pelo de... Ay, déjame ver. Déjame ver cómo se te ve. Échate el pelo para un lado. Vuelta para atrás ahora. Vuelta para donde mí. Miren cómo se ve ese pelo ahí. ¿Ven? Cortito. Pero ¿saben por qué? Porque ella, mientras yo estuve en República Dominicana, al parecer no se estaba peinando bien. No. Que yo me hice como esto, cuando mi pelo estuvo... ¿Enredado? No, estuvo... ¿Lavado? Sí. ¿Mojado? Mojado. Ok. Entonces tenía que sacarlo y se enredó, creo. Bueno, pues ahí está el resultado. Entonces te lo tuve que cortar. Sabes que yo, yo... Yo no quiero cortarte el pelo. Un saludo. Es mi experiencia, ¿ok? Ok, ¿y la mía? ¿Qué tiene que decir la mía? De estar con Charlene y con Soli. ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? ¿A ti, a la Amy? ¿O a ti directamente te gustó? ¿O no te gustó? A mí me gustó todo. ¿A ti te gustó todo? Todo. 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 Si tú tuvieras que irte mañana otra vez a República Dominicana, ¿te irías? ¿Por qué motivo, no? No, porque quizá vamos a ir a la escuela. Ah, porque tienes que ir a la escuela, no puedes ir. Sí. Sí. Quiero porque extraño a mis amigas. ¿De aquí? Sí. Ok. Ah, ya tú. Yo ya vi los de allá. Ah, ok. O sea, que tan pronto no, tan pronto no quieres volver. Sí. Porque quieres ahora estar con tus amigas de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, cuando regresamos a República Dominicana. ¿Todo bien en el avión? ¿Durmieron? ¿Papá durmió? En el segundo avión es vomitar. Tú vomitaste, uy. Con las turbulencias, medio vómito, tenía que vomitar. Oye, la mía también. Y en el otro vuelo de España para la Alemania también. No, no, el de España. Pues yo no me di cuenta de nada de eso. Sí, porque dormiste. Mamá quería abrir esa cosa donde entrar la maleta. Y entonces tu brazo fue atrás. Se salió del lugar. La parte del hombro. Y no pude moverlo. Estaba como muerto, pero con dolor. O sea, muerto porque no lo podía mover. Pero con muchísimo dolor. Que no tuvieron que ponerme algo para dormir. Terrible. Entonces, al llegar aquí a Alemania, enseguida llegamos. Trajimos las maletas a la casa y nos fuimos al hospital. No. Y en el hospital. Ahí y yo nos hemos puesto otra ropa. ¿Por qué? Ayer eso yo no me... Es que no me di cuenta. Mucho. Muchísimo. Sí, estaba haciendo frío cuando llegamos aquí. Sí. Yo quería coger guantes. ¿De tan frío que estaba? Yo no me di cuenta de nada porque eso que me dieron para dormir... Pero después no lo... Llegué... Llegamos aquí y aquí me acosté en el sofá y aquí volví y me dormí de nuevo. Entonces ya al rato el papá me dijo, ven que vamos para el hospital. Y nos fuimos al hospital. Y en el hospital duré yo cuatro horas esperando a que me atendieran. Bueno, primero... Casi cinco. Papá, yo y mía hicimos un plan. Que nos fuimos al café. Bien. Estuvo al lado del... Pero el café también estaba en el hospital. Pero antes las personas también podían... Tomarlo. Tomarlo. Y allá queríamos comer. Tomarlo. Ajá. ¿Y lo vieron? No. Porque el papá dijo que el teléfono tuyo... Estaba en modo avión. Sí. Y no podía... Recibir llamar. Ajá. Entonces... Pero no era que estaba en modo avión. Era que los datos estaban apagados. Eso lo dijo. Y entonces quería que tú venías para ir a arreglarlo. Pero... Después... Hemos esperado ahí muchas horas. ¿Pocas horas? Muchas horas. Sí. Y como tres. Entonces ya cerró el... El café. Y tuvieron ustedes que salir. No, no. No estábamos en el café. Estuvimos esperando. Estuvimos esperando delante del hospital. Ah. Oh, man. ¿Sin sentarse ni nada? Sí. Allá había una banca. Pero yo no me quería sentar. Porque allá se sentaron... Una señor. Sí. Y un abuelo. No sé si era un abuelo. ¿Por qué? Pero... Quizás se tiró pedo. No. Porque tenía miedo. Tenía... Quizás los pedos de él son tan horribles que se pueden atar. Yo quería... No quería sentarme ahí. Pero después... Por corona, ¿no? Después de mi sesento. ¿Te sentaste? No te cansas. Es que eran cuatro horas que se estaba... Que ustedes estaban esperando. Pobrecita. Esas cuatro horas... Oye. Permiso. No, no. Esas cuatro horas eran más que las horas que ustedes volaron de España a Alemania. Porque de Alemania a España... De España a Alemania solamente eran tres horas. Pero una hora estábamos esperando en el auto. Y papá... Vi... Viñó. Vino. Vino. Y yo le he dicho... Mira, ahí está mamá. Pero no era mamá. Papá también creía que... Que ya yo salía. Duraron mucho conmigo. Yo pensé yo no sé. Al rato pensé yo que me habían olvidado y entré. Entré que... Ajá. Que tanto se tardaba eso. Le pregunté y me dijo... Ah, no. Es que todavía le mandaron tal cosa que se dio quién. Y que al rato... Vienen conmigo. Estamos esperándote allá. También me quería sentar. Entonces le dije a papá muchas veces que nos trae a... Que nos trajera. Que nos trajera. Que nos trajera para el auto. Para que nosotras... Nos sentáramos. Sentáramos acá y... Ah, que nos llevara para el auto. Sí. Ok. Y de algo que nos dimos cuenta cuando veníamos, cuando estábamos en el aeropuerto allá, fue que la Amy le encontró... La Amy le encontró algo a la mía por aquí, andándole por aquí algo negro. ¿Dónde fue? Por aquí. Ah, por ahí atrás. Y me lo pasa. Mamá, mira, a mí ya tiene un... ¿Qué fue que tú dijiste? Mosquito. Una mosca. Una mosca tiene la mía. Y cuando... Pensé que lo de atrás fue la mía. Y cuando yo lo veo, le dijo, Amy, esto es un piojo. En el aeropuerto le hemos encontrado a la mía un piojo. Bueno, se le pegó piojo en Santo Domingo a la pobre mía. Y ahora tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque la mía estaba jugando con unas niñas allá. Una de las chicas me dijo, ten cuidado que a esa niña no se le quitan los piojos, siempre tienen piojos. Y yo las dejé como quiera que jugara con las niñas. El papa anoche se puso a buscarle a la mía, o a Amy, ¿cuál fue? A mí, Amy se estaba rascando y el papa se puso a mirarla. Yo estaba durmiendo todo el tiempo porque a mí se me zafó el brazo, ustedes saben. El papa, desde que llegamos aquí, fue que hizo todo. Y empezó a peinar a la mía y le sacó dos piojos. Entonces, el papa compró esto ayer, miren, para ponerse enseguida. Porque como hoy es lunes, las niñas tenían que ir a la escuela y no pudieron ir porque no está bien, no está permitido. Pero tú estás con mía y estuviste en Santo Domingo también, jugaste con las niñas también. O sea, nosotros como responsables que somos, no podemos permitir mandarte a la escuela a ti también y que tú vayas y tengas piojos y que se los pegues a los niños allá. No se hace, es imperdonable eso. Compramos esto, miren, dice que es algo muy rápido, dura solamente 10 minutos, hay que dejarlo dentro, esto. Y ya, ya está bien, ya se le quitan los piojos con esto. ¿Cuánto costó esto, papa? Se llama Nida, Nida Express. Mírenlo aquí, Nida Express. Costó 24 euros esto. A la mía fue que se le encontraron piojos, pero tenemos que echar, tengo que ponerme el producto yo, la Amy, todos. Porque posiblemente como todos teníamos la cabeza pegadita y en el avión todos tenemos. Ese producto trajo un peine, déjame ver el peine, papa, mostrarlo. Aquí, miren, este peine trajo, que es para peinar el pelo después que se haya puesto el producto. Música 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 Música